Aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé, nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en prácticas, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en prácticas, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Al terminar, Jesús, este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, la religión auténtica consiste en cumplir con la voluntad de Dios. Todo lo demás no pasa de ser ilusión y artificio, merecedor de condenación por parte de Dios. Dice San Agustín, hermanos míos, que venisteis con entusiasmo a escuchar la palabra. No os engañéis a vosotros mismos, fallando a la hora de cumplir lo que escuchasteis. Pensad que es hermoso oírle, cuanto más será el llevarlo a la práctica. Si no escucháis, si no ponéis interés en oírla, nada edificáis. Pero si la oyes y no la pones en práctica, edificas una ruina. Cristo el Señor puso a este respecto una semejanza muy oportuna. Quien escucha mis palabras, etcétera, ¿por qué no se derrumbó la casa? Porque estaba cimentada sobre roca. Por tanto, el escuchar la palabra y cumplirla, equivale a edificar sobre roca. El solo escuchar es ya edificar. Quien la escucha y no la pone en práctica, edifica sobre arena y edifica sobre roca quien la escucha y pone en práctica. Y quien no la escucha, no edifica ni sobre la roca ni sobre la arena. ¿No es esto más seguro? Entonces, quedarás sin techo, donde cobijarte si nada escuchas. Considera, pues, qué parte vas a elegir. Si te hayas sin techo, necesariamente serás sepultado, arrastrado y sumergido. Por tanto, si es malo para ti edificar sobre arena, es decir, escuchar y no practicar. Malo es también no edificar nada. Solo queda como bueno edificar sobre roca, es decir, escuchar y practicar. Cosa mala es, pues, no escuchar. Mala también escuchar y no obrar. Lo único que queda es obrar también. Escuchar y obrar. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la humilía que acabamos de escuchar.